¡Qué pasión! El siguiente video traerá del olvido algo que ni siquiera sabías que existía. No se necesita discreción. Cuando pensamos en Bart Simpson y en la escuela primaria de Springfield, es normal recordar aquellas veces donde el mayor de los Simpson se metió en problemas con el director por alguna de sus bromas, o bien tiene algún conflicto relacionado con los estudios. Estos acontecimientos, combinados con la personalidad destructiva del niño Simpson, han derivado en intenciones genuinas de este personaje por destruir la susodicha escuela, sea para probar un punto o solo para llamar la atención. Pero qué me dirías si te cuento que en una ocasión muy particular, Bart Simpson se esforzó por salvar la escuela que tanto detesta. Una historia muy peculiar que al ser de las temporadas más recientes, ha pasado bastante desapercibida, e incluso para los que la han visto, puede que hasta ya la olvidaron. Y nada más porque sí, se me ocurrió que sería interesante recordar aquel episodio en el que Bart Simpson tuvo que salvar la escuela primaria de Springfield. Ahora, sin más relleno cremosito, empecemos. Para esta ocasión es necesario trasladarse a la temporada 24, una temporada un tanto rara, más que nada por el muy peculiar enfoque dramático y reflexivo de algunos episodios, algunos de Abe y otros de Bart. En general, se trata de una temporada que ejemplifica a las temporadas más modernas, ni muy buena, ni muy mala. Aún así, podría decirse que tiene sus momentos memorables. De hecho, de esta temporada salieron varios de los mejores episodios del abuelo Simpson, puesto que se decidió explorar su pasado. Aunque bien, no es como si fuese una gran temporada, puesto que mucho de lo que pasó ni siquiera es recordado. Y uno de los ejemplos está en el episodio de esta ocasión, el número 10 de la temporada 24, titulado Una prueba antes de intentarlo. Y bien, estamos aquí para hablar de Bart, por lo que no hablaré a grandes rasgos de la otra trama del episodio, aquella donde Homero estafa a la gente con un parquímetro, que desde aquí les voy diciendo que es una subtrama muy equis. Con eso dicho, nuestra historia comienza con Kate Brockman anunciando que el señor Burns incrementará el costo de la electricidad en Springfield, lo que termina derivando en que la familia tira en la basura a algunos electrodomésticos, pero la que lo lleva peor es la escuela primaria de Springfield, puesto que no puede pagar la electricidad para las clases, teniendo que usar una papa como generador. Además de eso, pareciera que ningún maestro tiene presupuesto, puesto que el de la música tuvo que vender sus instrumentos. Pero Skinner está preocupado por el memorándum de que no se puede distribuir el presupuesto entre tantas escuelas, por lo que muy pronto los evaluarán académicamente y determinarán cuál deberá ser cerrada por siempre, lo que preocupa a varios maestros por temor a no ser contratados nuevamente. Momentos después llega el departamento de exámenes, con ello aparece la encargada cuyo nombre no me acuerdo y ni siquiera recuerdo si se menciona, pero he de admitir que su diseño me encantó, el cual intimida incluso al director Skinner y al inspector Chalmers. Ahora es momento del examen, el cual viene acompañado de la música de Michael Myers que le queda perfecta. Podemos ver cómo varios niños están estresados, con algunos, incluso Milhouse, desmayándose por la presión. Los hombres a cargo de la primaria están nerviosos, esperando con ansias los resultados. Entra la encargada y les dice que no lo hicieron tan mal como la peor escuela, porque ahora ellos son la peor escuela, lo que los deja muy impactados. Y como la escuela primaria de Springfield va a cerrar, se ha decidido trasladar a todos los estudiantes a otras escuelas, lo que nos permitió ver qué sucede cuando las gemelas Sherry y Terry se separan, y el pobre de Nelson irá a una escuela para criminales con explosión incluida. Entre toda la tristeza y el estrés, Bart luce muy tranquilo, lo cual es recriminado por Lisa, pero el chiquillo se sale de toda culpa, puesto que él ni siquiera se presentó al examen, dado que tenía mejores cosas que hacer, relacionadas con molestar a un bicho. Aunque Lisa se enojó por la falta de respeto de Bart, se da cuenta rápidamente que si su hermano logra pasar el examen, su escuela podría ser salvada. Y rápidamente, Lisa les dice a los maestros que un alumno podría salvar la escuela, lo que emociona a todos hasta que se dan cuenta que está hablando de Bart. Incluso Skinner le pide que mate a su tía llamada Esperanza, un chiste fenomenal. El director y el inspector le ruegan a Bart que estudie, e incluso Skinner se rebaja, pero este, muy fiel a su estilo, los ignora. Y es muy notorio cuando vemos que Bart no se ha puesto a estudiar prefiriendo dibujar en su libro. Entonces llega el día del examen, Bart entra como si nada, pero al notar que todos lo observan y le dan ánimos, poco a poco le entran las ansias, incrementadas además por unos niños nuevos en la escuela que le ruegan que lo haga bien. A punto de entrar, Bart le revela a Skinner que tiene miedo, y no se cree capaz de lograrlo, y Skinner para animarlo decide decirle que si no lo logra, la escuela será destruida. Comentario que parece animar al chiquillo. El director necesita ganar tiempo para el niño Simpson, este le propone sonar la alarma de incendios, lo cual duda en hacer, hasta que su diablito izquierdo, que resulta ser su madre, pues lo hace por él. El director le ha ganado tiempo a Bart para estudiar, y lo que le corresponde es hacerlo, y si lo hace, Skinner pagará los huevos para futuras bromas. A pesar de todo, Bart no estudia y sigue con sus juegos, lo cual molesta a Lisa, y le exige que se lo tome en serio, aun con eso, el chiquillo Simpson se duerme descaradamente. En su sueño, mira como Springfield se convirtió en la ciudad más estúpida, y yo que creía que ya lo era, con Edna asumiendo un trabajo del cual no voy a hablar, pero por su ropa se dice mucho, y la escuela pasó de ser escuela, y ahora es una fábrica de espinaca. Esa pesadilla hace que Bart se percate de lo importante que es la escuela, por lo que le pide ayuda a la listilla de su hermana, y es ahora ella la que se queda dormida. Y ni la culpen, ya era muy noche. En otro lado, Marsh se encuentra con la encargada de los exámenes, y pues nada, no hablan de nada. En serio, este momento sorprende porque no pasa nada, pero me desvío. Bart se esfuerza en estudiar, pero se da cuenta de que no puede hacerse listo en una noche, por lo que Lisa le recomienda responder con la letra B a todas las preguntas que no se sepa. En el examen, Bart empieza con la ligera confianza de Lisa, y el chiquillo emplea la técnica de su hermana con todas las preguntas, ganándose obviamente un regaño. Skinner tiene un poco de fe, pero Chalmers ya perdió toda esperanza, e incluso ordena que ya se empiece a destruir la escuela. Por su parte, Bart se atora con una pregunta muy confusa cuando le faltan solo 10 segundos. La educadora se acerca lentamente, Bart no sabe qué responder, pero el bicho que molestó al inicio se acerca y responde por él, respuesta que parece ser la correcta, puesto que la encargada asegura que Bart ha salvado la escuela. El inspector recibe la noticia, pero ya está arde y una pared de la escuela es derribada. Con el comité de exámenes empacando para irse, Marsh se acerca con la encargada para agradecerle el haber ayudado a su hijo, si es que lo hizo, y esta se aleja orgullosa sin explicar nada. Pero al final, nada de eso importa, y con un Bart orgulloso de que logró salvar la escuela primaria de Springfield y un Skinner alterado, damos por terminada esta historia. Tan sencillo como eso. Sé que no es una historia necesariamente memorable, épica, o la mejor de todos los tiempos, pero aún así, encuentro en ella una pequeña joya. Y es que aunque ya se ha visto que Bart Simpson tiene cierta conexión con su escuela y con los trabajadores, especialmente con Edna y Skinner, siempre se ha visto una absoluta preferencia porque la escuela se ha destruida, cualidad que no se adjudica del todo a los otros desmadrosos de la escuela. Puesto que podría decirse que Bart es el principal villano para todo el que ahí trabaja, y en esta ocasión le tocó ser el héroe. Incluso tenemos una pequeña evolución episodica, puesto que el chiquillo Simpson no estaba interesado en ayudar a la escuela, pero poco a poco cambia su actitud, dándose cuenta que no puede hacerlo y necesita ayuda, poniendo una situación muy interesante, con un protagonista al que le guardamos cariño y conocemos como alguien tonto por excelencia, y ahora debe enfrentar una aventura que no estaba diseñada para él. Mi mayor queja en todo caso es lo apresurada que se siente la historia, el ritmo es bueno pero creo que se pudo haber aprovechado mejor ciertas situaciones, como varte estudiando o ver como sus compañeros lo animan o incluso amenazan si llegas a fallar. Ciertamente en este episodio la historia secundaria sobra. Aunque Homero estafando gente siempre es divertido, su participación se siente como Homero relleno, que desvía la atención de lo verdaderamente importante. Otra cosa que no es que me moleste pero no entiendo que se quiso lograr, es la participación de Marsh. Más allá de si es necesario o no, pareciera que le cortaron tiempo, siendo muy notorio cuando Marsh no le dijo prácticamente nada a la encargada, pero al final pareciera que sí. De nuevo creo que esto termina siendo culpa de la trama de Homero, que quita tiempo crucial a la de Bart. Otro momento donde es notoria la falta de tiempo es la celebración de Bart, creo que para lo que era realmente se merecía aplausos o bueno que lo cargaran, digo por menos que eso lo han hecho. A pesar de todo he de admitir que es una historia que me gusta mucho, no es muy profunda ni elaborada, pero aún así resulta bastante disfrutable. Pero claro, entiendo si no muchos la recuerdan o siquiera la han visto, puesto que sí, al final, aunque tiene lo suyo, termina siendo una historia olvidable, una de tantas de las temporadas más modernas. Agregado a eso, diría que tampoco tiene un momento que digas, vaya, qué genial, que de nuevo diría que es culpa del tiempo que le dieron. Aún con eso recomiendo verlo. Sin duda pasarás un rato agradable, y sin ser una maravilla, es una historia muy disfrutable, que pone a Bart en una aventura que sí, podría ser mejor, pero aún así merece cierto reconocimiento. A final de cuentas, por cada vez que Bart pensó o llegó a destruir la escuela primaria de Springfield, por lo menos puede decir que la salvó al menos una vez. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Esta es una historia que ciertamente funciona, de esas que debes ver al menos una vez, para así hacerte el conocedor. Ya saben, así como yo. Pero saben, basta de mi voz. Ahora me toca leerlos a ustedes. ¿Recordaban este momento? ¿Habían visto el episodio? ¿Acaso recuerdan alguna otra vez que Bart haya salvado su escuela? Los estaré leyendo. Antes de terminar, le mando un saludo especial a RPD42, a DeCarlosXD, a Cesar Zagal Paredes, a Nicolás321, a SkipperLuche, a ManeBoom, a DylanBello, y a CuentaFalsa. Aquí tienen su saludo. De nada. Dale like si al menos te entretuve. Y si es así, compártelo para entretener a otras personas. Suscríbete para más videos con mi melódica voz, dime perinois, y ahí nos vientos.